Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que río sangre y calme Al contarle mis legalias Tardo en llegar y al final, al final Hay recompensa Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se bucea en silencio Tardo en llegar y al final, al final Hay recompensa Tardo en llegar y al final, al final Hay recompensa Tardo en llegar y al final, al final Hay recompensa En la zona de promesas Tardo en llegar y al final, al final La zona de Pregunta ¡Gracias!